Yo no pido demasiado para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Va de falta una lista, Santa Claus me lo traerá Solo a ti te necesito para poder celebrar Yo solo te quiero a ti para poder ser feliz Mi deseo será esta Navidad eres Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad ¡Hazlo por ti! 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 Gracias.